¡Suscríbete al canal! 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 Hemos hablado a la madre. Adiós. ¿Puedes preguntar quién le dLA? ¿En qué le dijeron? ¿Qué es la madre? Como te diras el padre, ¿no? ¿Qué es tu madre? Estoy aquí. Está ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sentados. No estás aquí. Esta escuela no se ha dado a carcer. Estás escuchando por aquí. ¿Por qué no estás escuchando a este canal? Sí, sí. Ok, si están escuchando. Todos los que hicieran a esta escuela, no les preguntes. ¿Qué es eso? Lleguoso. No, no! No, no, no te vas a salir. No, 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 no. No, no, que no. ¿Se acaso necesitan una buena cosa? No. ¿Puedo habermejado la vida? ¿Y yo? ¿Dónde está tu mujer? ¿Eso es el padre? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete al canal! Música 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 ah y 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 ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. ¿Puedo decirlo? Sí. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no No, no. No, no. No, no. Para mí, no me lo mejor lo que me hagas. Me hagas esto. No me hagas eso. No me hagas eso. ¿Qué? ¿Qué piensas que te vias dejo en este momento? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas a tu hijo? ¿No te conocías? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué? Si te llamas a tu hijo, no te llamas a tu hijo. ¿Qué esta trabajando con婆? No te llamas al hijo dejo como nuevos vecinos. La compañía te llamas al hijo, por sure, ¿Qué es esto? ¿Theo que hubo enseñó en tránsano? Straight lose de las a damosas. No te llamas a tu hijo. No te llamas a tu hijo. ¿No te llamas a tu hijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, but... ¿Cómo te llamas? No, no se quiera la la la. ¿Has estado encerrada? Lo que hacía encerrada la Żeita el hombre. ¡Oh! ¡Ay! 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 Look! ¿Puede que te exigaste? ¿De que te acuerdas? ¿Puede que te acuerdas? ¿No? ¿Puede que te acuerdas? ¿Está rido, estés? ¡Luz! 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 ¿No hay que ver? Ah, no hay que ver. ¿No hay que ver? ¿Crees que esos cambios no hay que ver? ¡¿No hay que ver, Kada? ¿No hay que ver? ¡No hay que ver! Los niños ahora están viendo a ambos, y ella no se duro. No hay que ver. No hay que ver. Ya no hay que ver. ¿Me estás diciendo que no te llamo? No te llamo. ¿Esto de que nos vamos? ¿Esto es? ¿Cúbamos? ¿Cúbamos, por favor, agaché? Mejor ebendio que yo te vio. Y ahora me refiero a mi dueño. Ya needs a tener un buen maraví. Quién hagas. Si le dieron acá, ¿por qué le dieron? La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.